1 Suscríbete y activa la campanita Hola, bienvenidos a un nuevo video no me deja volver este es el capítulo del video y recordamos que habían matado a nuestro amigo Burbon y Can apareció por el techo es un nuevo personaje que nos ayudó de alguna manera es un personaje misterioso me acuerdo en el libro que me ha parecido muy místico vamos a ver qué nos espera esta nueva entrega en el anterior fuimos por el exterior y llegamos al interior de esta nueva estación que será dominada por los está dominada por la facción no 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 ...y vivir su pasado de nuevo y de nuevo. Y aquellos que fueron tan desafortunados para caminar aquí en este momento, usualmente se unen con ese pasado. Concentrate. Ok, me voy a centro. Me voy a concentrar en que se necesitan abrir la puerta, ¿no? Uff, me voy a ir. No, 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 no. Lo que se va a ir. ¡Lol! ¡Esta infortunidad es de Cursed! ¡Claro que las cosas no están ahí! ¡Lol! Bueno, pues nos vamos. ¡Oh! Pero, Yon, tienes una misión noble. ¿Tienes que realmente supone que la policía te ayudará? ¿O es posible algo que tienes que creer? No tienes que responder. Hay que adoptar. Bueno, vamos a ir a la Cursed Station pronto. Los atacaquitos monstruos han sido desalentados. La mayoría de la gente han abandonado la Cuestión. Los infortunes movimientos van a permanercer. Tienen que ir a otro lugar. Han me llevó a la estación cruzada. El nombre no fue un accidente. Suas personas estaban cerradas en una guerra sin final para la vida. La estación está bajo ataque, ¿vale? Vamos, lad. Los defensores podrían usar algo de ayuda. Vamos a investigar, que luego me dejo los libros. ¡Vamos! ¡Vamos! Veinte minutos después. ¡Vamos! Strange. Una hora después. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Qué chido todo! ¡Vamos corriendo, 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 me voy! ¡Vamos corriendo, 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 me voy! ¡Vamos corriendo, 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 te cargo los armas que aquí no pasa nada! ¡Oh Dios! Lo que sea... Bueno, ahora es momento de recoger los cuerpos ¿Qué haces aquí? Una gran guerra en una pequeña estación fue ganada No voy a ir más adelante con ti ¿Por qué no? Los túneles han colapsado Si aún quieres llegar a Polis, tienes que tomar un detalle Puedes llegar a la armadura de aquí Y después tendrás que ir a través de las estaciones que pertenecen a los Reds y los Nazis Ah, ¿me sigue? No, pero yo quiero... Quiero llegar a cualquier lugar Smithy es una estación independiente Así que no debería ser un problema Pero los Reds son otra historia Están construyendo una nueva sociedad Completada con todos los bonos de la policía Como las personas informan a sus vecinos Smithy busca un... Acuantado de mí Andrew, el blacksmith Mention mi nombre Te dará una mano Ok, Andrew Deja el blacksmith Un gran espalda de la esperanza Un gran espalda de la esperanza Incluso en estos momentos No podemos relinquir las cosas que nos hacen humanes No podemos relinquir los roles Hay que... Un gran espalda de la esperanza Deja la esperanza Bueno colega. Bueno, pues me he dejado. Recuerda, todo depende de ti y de ti solo. Hasta que nos vemos de nuevo. Hasta que nos vemos de nuevo. Adiós. Bueno, voy a decir que me he dejado dos horas de partida. Es una locura. En esta última parte que me había visto que correr y poner la bomba. Como me he perdido un mensaje. Se ha hecho la misión. He ido para adelante. Me ha metido un punto de guardado. Y se ha saltado el decirme. Decirme que tenía que hacer. Entonces yo estaba ahí, me he ido con ellos a apoyarles. Y me he tirado todas las balas. Y me he tirado ahí. 30 minutos, 40 minutos. Después ya reiniciado. Ah, gracias. Estaría bien que si te quedas empanado con ellos un rato. Pero bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. Que llevo ya dos horas viciando. Va a ser un capítulo corto supongo. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente metro. A ver si nos ha liado tanto. Chao. 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 Paola. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.